hola inversores y traders bienvenidos al primer vídeo del curso de opciones binarias enfocado a todas aquellas personas que desean aprender a hacer trading vamos a iniciar la clase con psicología la psicología es algo muy importante y fundamental que si bien estás empezando en esto o ya tienes un poco de experiencia vas a saber o te vas a dar cuenta de que la psicología es fundamental es un aspecto muy importante que todo trader debe de manejar para empezar con la parte de psicológica vamos a ver lo que es la mentalidad que tenemos que tener para poder obtener beneficios constantes la mentalidad obviamente es parte de la psicología algo que tenemos que practicar siempre entonces no importa que tú tengas la mejor estrategia del mundo no importa que tú tengas mucho capital para invertir si no tienes una buena psicología vas a estar perdiendo vas a perder tu tiempo porque progresivamente puede ser que ganes unas veces pero progresivamente vas a perder puede ser que ganes mucho pero por no manejar una correcta psicología o una correcta mentalidad vas a perder todo lo que has ganado puede ser que ya te haya pasado no puede ser que todavía no entonces considero que lo más importante y la mejor manera de empezar es con la parte de la psicología o la parte de la mentalidad que tenemos que tener cuando ya vamos a empezar en el trading entonces vamos a iniciar con la mentalidad que tenemos que tener para hacer rentables y consistentes muy bien pues si tenemos que ser rentables tenemos que obtener siempre ganancias bueno tenemos que obtener ganancias y lo vamos a tener que obtener siempre no sea que vamos a tener ganancias el lunes y el martes perdemos el doble de las ganancias y el miércoles ganamos otro poquito eso solamente ser rentables necesitamos mantener la rentabilidad de forma consistente entonces para poder obtener la rentabilidad y la consistencia que queremos y que todo el mundo quiere tener o sea esto esto de acá esto de acá en ser rentable y ser consistente es igual a vamos a vamos a colocarlo esto es igual a dinero entonces alcanzar la rentabilidad de la consistencia es igual a hacer dinero y para poder hacer dinero necesitamos tener ciertos aspectos o necesitamos haber pasado por ciertas fases en todo el aprendizaje de trading la primera fase voy a ir dibujando todo esto voy a ir haciéndolo voy a ir haciéndolo acá para que sea para hacerlo un poco más interactivo quizás no sólo tener ya todo escrito ahí y sólo leerlo sino vamos a ir construyendo acá todo y posterior a esto les voy a pasar el documento ya cuando esté terminado cuando hayamos terminado las clases vamos a compartir el documento final entonces una de las cosas que tenemos que tener para poder alcanzar la rentabilidad y la consistencia es haber practicado en la cuenta de él por años que te dan te dan una cuenta demo y ahorita todos todos los brokers te ofrecen una cuenta demo te la dan para que practiques practicar esa es la parte importante del primer aspecto practicar en la cuenta demo muy bien y para practicar de una manera correcta pues tenemos que empezar con a practicar tenemos que empezar a practicar con menos de 10 mil dólares vamos a tomar por ejemplo 10 mil dólares porque eso es lo que nos da lo que nos da equo option en la cuenta demo vamos a empezar con menos de 10 mil dólares de balance a que les voy a ir diciendo los los las características principales que tenemos que tener nosotros cuando estemos practicando en cuenta demo y sé que muchas de estas ya la habrán escuchado bueno operar con menos de un dólar operar pocas veces ese también es un aspecto importante ya que muchas personas se enfocan por operar y se dice 100 operaciones pero de 100 operaciones cuántas ganaste entonces es mejor operar pocas veces pero que sean operaciones efectivas pasar el tiempo necesario en demo muy bien esto es lo que tenemos que hacer menos de 10 mil dólares en el balance lo ideal sería iniciar con lo que nosotros tenemos disponible con lo que vamos a empezar en real eso quiere decir que si yo tengo pensado iniciar en real con 10 dólares entonces en mi balance en demo tengo que tener también sólo 10 dólares hacer operaciones con un dólar esto también es bastante importante primero vamos a hacer operaciones con un dólar en la cuenta demo hasta que ya tengamos consistencia ya seamos rentables en demo vamos a pasar a hacer operaciones más grandes y después cuando pasemos a real también pues podemos empezar a operar con un dólar nada más y progresivamente ir aumentando pero claro estamos ahorita en cuenta de montes operaciones de un dólar vamos a operar pocas veces y vamos a pasar el tiempo necesario en demo eso quiere decir que no vamos a salir del demo hasta que ya seamos consistentes hasta que ya seamos rentables también podemos practicar en la cuenta real si podemos practicar con operaciones de un dólar en la cuenta real pero lo conveniente es de pasar a real hasta que ya tengamos el tiempo suficiente en demo y bien eso es lo primero que tenemos que tener luego tenemos que tener un buen promedio de aciertos bueno vamos a colocar acá promedio de efectividad o promedio de aciertos como se escucha mejor promedio de aciertos vamos a dejar el promedio de aciertos voy a ir definitivamente cortando las partes del vídeo para que no se haga tan largo muy bien el promedio de aciertos empezamos haciendo operaciones o vamos a empezar a operar solamente cuando se cumplan las reglas que nosotros tenemos en nuestro plan de trade entonces operar cuando se cumplan las reglas así es vamos a operar nada más cuando se cumplan nuestras reglas cuando se esté cumpliendo nuestra metodología cuando cuando digamos si estamos en una estrategia de un cruce de 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 emas que es lo más común bueno cuando se cruce la ema solamente ahí entonces es operar cuando se cumplan las reglas a operar lo menos posible y dejar de operar y dejar el mercado vamos a operar lo menos posible a qué me refiero con esto no nos vamos a enviciar allí a estar viendo las gráficas y a tratar de sacar el provecho a todas las posibles entradas que veamos porque de seguro en algún momento nuestra psicología va a fallar y vamos a empezar a perder entonces como les he dicho no importa la la calidad no la cantidad de tres que hagamos entonces vamos a pasar el menos tiempo posible vamos a operar el menos tiempo posible para aumentar nuestro promedio de aciertos ok porque es lo que queremos hacer aumentar nuestro promedio de aciertos no volver a cambiar la estrategia que es lo que pasa que probamos una estrategia una semana no funciona dejamos de de esa estrategia a un lado y vamos a buscar otra probamos estrategia dos semanas funcionó bien durante las dos semanas probamos en real deja de funcionar vamos a buscar otra estrategia lo que tenemos que hacer es saber por qué no está funcionando y tratar de adaptarlo entonces no tenemos que volver a cambiar de estrategia consigamos una estrategia a la que más nos guste la tenemos que adaptar nosotros nos tenemos que adaptar a la estrategia y la estrategia se tiene que adaptar a nosotros tenemos que hacer esa especie de complemento hacer la nuestra sentir la estrategia como cuando cuando estás conduciendo un auto si sabes conducir autos en un principio pues era todo desconocido y conforme vas aprendiendo pues ya haces las cosas de forma automática de forma sistemática pues así así tienes que conocer tu estrategia como si fuera la palma de tu mano se podría decir entonces no vamos a volver a cambiar de estrategia otra cosa que tenemos que tomar en cuenta para aumentar nuestro promedio de aciertos es tomar responsabilidad vamos a tomar responsabilidad de cada acción que hagamos de cada trade que tomemos de cada operación que que realicemos vamos a tomar completa responsabilidad es responsabilidad nuestra darle a la baja es responsabilidad nuestra darle a la alza es responsabilidad nuestra el análisis no le vamos a echar la culpa a nadie más otra cosa también es que no necesitamos la confirmación de ninguna persona no necesitamos la confirmación de nadie es decir no tenemos que estar esperando de que una persona nos diga si parece que si va a subir hay personas que que toman fotos a su gráfica y preguntan para dónde va para arriba o para abajo yo digo que va para arriba pero para dónde piensan ustedes y si alguien le dice si va para arriba van todas las va esta persona y mete su operación al alza y su análisis quizá le decía que que iba para arriba pero pero necesitaba la confirmación de otra persona necesitaba que otra persona estuviera de acuerdo y le dijera sí sí no tienes que estar seguro de tu análisis tienes que estar seguro de lo que tú estás haciendo entonces no necesitas confirmación de nadie otra cosa más es no creas en nadie sin ninguna prueba esto es esto es fundamental no creas en nadie sin ninguna prueba si esa persona no tiene no tiene pruebas consistentes de lo que está logrando de lo que está haciendo no creas en él porque hay muchos casos de estafa donde la persona únicamente toma foto a su operación ganadora toma foto solamente a una operación ganadora después hace 10 operaciones más perdidas y toma otra foto a otra operación ganadora y todavía así es con su cuenta demo y sólo toma la foto a donde dice ganaste esa es su única prueba y ahí van todas las personas a creerle y ahí van todas las personas a ser estafados entonces no creas en nadie sin ninguna prueba necesitas pruebas muy bien continuamos entonces disciplina la disciplina es otro aspecto fundamental es uno de los aspectos bueno de hecho todos aquí los aspectos van a ser fundamentales pero la disciplina es algo que cuesta demasiado ser disciplinado es algo que nos va a costar toda la vida bueno a la gran mayoría de personas nos va a costar alcanzar lograr la disciplina y vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta para poder lograr una correcta disciplina a la hora de hacer trading bueno primero vamos a lograr esta disciplina progresivamente mientras vayamos haciendo trading mientras vayamos aprendiendo vamos a lograr conseguir esta disciplina por una razón vamos a conseguir alta disciplina o mucha disciplina vamos a colocar acá vamos a conseguir mucha disciplina porque hemos perdido mucho dinero esto es esto es una de las razones por las cuales alcanzamos o logramos alcanzar una gran disciplina es porque hemos perdido mucho dinero ya perdimos mucho dinero aprendemos aprendemos a que no tenemos que hacer trades a lo loco aprendemos a que tenemos que esperar aprendemos a muchas cosas y esto lo aprendemos porque hemos perdido dinero y eso duele duele perder dinero y eso nos forja se podría decir la disciplina no es necesario perder el dinero para tener buena disciplina pero para muchos de nosotros el hecho de haber perdido dinero es un aspecto muy importante o es un aspecto que nos ha marcado y nos ha forjado en cuanto a la parte de la disciplina otra cosa es entrar en el momento exacto nosotros tenemos que saber entrar en el momento exacto en el momento correcto a nuestro trade o a nuestra operación si se dan cuenta el mercado siempre se está moviendo siempre se va a estar moviendo el mercado nosotros tenemos que saber en qué punto vamos a entrar y allí tenemos que entrar tenemos que entrar en el momento exacto y eso solamente se logra con disciplina muy bien otra cosa importante que nos va a ayudar a aumentar nuestra disciplina es también preocuparnos sobre la condición del mercado esto es esto es prácticamente el 50% de nuestro éxito es preocuparnos sobre la condición del mercado si el mercado no se ve bien si el mercado no se ve como acostumbramos operar no operemos o sea no operemos en real pues para eso está la cuenta demo para practicar en un mercado que desconocemos entonces preocuparnos sobre la condición del mercado esto es una condición que afecta al 50% del éxito si la condición del mercado también tenemos que preocuparnos por las noticias las famosas noticias fundamentales a las que todo el mundo o la gran parte de las personas le tiene miedo le tenemos miedo a las noticias fundamentales entonces tenemos que preocuparnos por las noticias mientras va pasando todo este desarrollo en el cual nosotros logramos convertirnos en personas rentables y consistentes vamos a aprender a cómo lidiar con las noticias ya que el mercado nos dice pues sí prácticamente si hacemos un correcto análisis de las gráficas vamos a saber para dónde se va el precio con una noticia puede ser posible que sepamos hacia dónde va el precio con una noticia pero eso se alcanza con la experiencia entonces tenemos que preocuparnos por las noticias otra cosa también es tenemos que preocuparnos por el porcentaje de beneficios por el profit porque así es como dice en Incooption tenemos que preocuparnos por el porcentaje del profit por los beneficios por cuánto está si vamos a hacer una operación por el 30% de ganancias vale la pena arriesgar nuestro dinero por sólo el 30% de las ganancias entonces tenemos que preocuparnos por el profit de beneficio o por el porcentaje de beneficio también tenemos que poner atención en lo que es nuestro monto de operación ¿sí? tenemos que poner atención en nuestro monto de operación ya que puede ser que tengamos nuestras operaciones sólo con un dólar está bien vamos a operar sólo con un dólar y de pronto me confundí estaba en demo practicando con mil dólares sí y bueno con 100 dólares para no ser tan exagerado estaba en demo practicando con 100 dólares y me cambié mi cuenta real e hice una operación con 100 dólares y perdí tal vez puede ser de que a algunas personas les haya pasado eso me pasó cuando estaba empezando de que estaba en demo con una cuenta perdón con una operación de digamos 5 dólares y en real estaba operando con un dólar y luego me pasé real y sin querer hice una operación de 5 dólares y perdí entonces puede ser puede ser de que pase eso con mayor cantidad de montos entonces tenemos que tener especial atención en nuestros montos de operación también tenemos que tener una estricta gestión de dinero o gestión de capital tenemos que tener una estricta gestión de capital para saber cuánto dinero vamos a arriesgar cuánto dinero estamos dispuestos a perder cuándo nos vamos a detener de perder obviamente cuándo vamos a dejar de operar porque ya perdimos lo suficiente esta es nuestra gestión de capital este nos va a detener o nos va a cortar las pérdidas cuando empecemos a perder esto es fundamental una estricta gestión de capital otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que ya le he dicho con anterioridad perdón calidad sobre cantidad que es mejor la calidad de nuestros trades que es peor la cantidad de nuestros trades tal vez no es peor pero no tenemos que preocuparnos sobre la cantidad no tengo que preocuparme sobre quiero alcanzar 10 trades seguidos 10 trades seguidos ahorita en una hora no tenemos que enfocarnos en la calidad un trade en una hora pero que sea 100% seguro eso es calidad si eso es calidad si hago una operación al día 100% segura durante un mes voy a tener grandes grandes resultados con que pueda hacer una operación diaria segura una operación diaria super analizada eso es mejor que tener una gran cantidad de operaciones pero perdidas perdidas y una que otra ganada entonces calidad sobre cantidad muy bien otra cosa es evitar las operaciones que no sean seguras nosotros puede ser que que se estén cumpliendo que se estén cumpliendo todas las reglas de nuestra operación que todas las reglas se estén cumpliendo pero que veamos de que el precio se está comportando extraño esa operación ya es insegura la vamos a evitar si vamos a evitar las operaciones inseguras esto es parte de la disciplina y esto nos va a ayudar también a incrementar nuestros promedios de acierto pero es parte de la disciplina evitar operar en gráficos inseguros cuando nuestro gráfico está inseguro tenemos que evitar esas operaciones es muy difícil hacerlo porque nosotros decimos ah bueno normalmente cuando conocemos cuando conocemos cómo está actuando el precio puede ser de que existan 80% de probabilidades de que la ganemos pero si el mercado se encuentra inestable se encuentra inseguro pues puede ser un 50% un 40% pero igual voy a meter la operación porque ahí está ahí se dio no tenemos que evitar las operaciones inseguras esto es parte de nuestra disciplina otro aspecto importante para la disciplina o para tener una buena disciplina es evitar 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 ser afectado por las emociones tenemos que evitar vernos afectados por las emociones las emociones conocen nuestro promedio de acierto conocen cuánto hemos practicado un demo las emociones están pendientes para afectarnos las emociones conocen cómo nos levantamos el día de hoy si discutimos si nos levantamos contentos si había tráfico bueno las emociones conocen todo eso y van a encontrar la manera de afectarnos en nuestro trading entonces tenemos que evitar ser afectados por las emociones es algo bastante difícil también de lograr bueno no por todos algunas personas son lo suficientemente frías o pueden controlar a la perfección sus emociones que no tienen nada que ver saben saben separar completamente todo pero pues sabemos otro montón de personas que no es así que es todo lo contrario que nos sentimos muy afectados emocionalmente entonces tenemos que tener cuidado con las emociones no tener miedo esto es muy importante bueno todos son importantes pero este también es más importante no debemos de tener miedo siempre bueno cuando estamos empezando o al menos en mi caso cuando yo estaba empezando no sé ustedes pero cuando yo estaba empezando tenía miedo ok era una operación de un dólar una operación de un dólar y tenía miedo perder ganar ok si o no me espero no me espero no me espero y meto la operación y la metía siempre en el momento equivocado así en esta parte en esta parte de acá entraba en el momento exacto no no entraba en el momento exacto porque tenía miedo y eso afecta entonces eso se controla con la disciplina la disciplina de no tener miedo no tengo que tener miedo de mi análisis no tengo que tener miedo del mercado tengo que tener precaución eso sí si el mercado está mal lo dejo pero no tengo que tener miedo no tengo que quedarme paralizado no tengo que dudar en ningún momento de lo que estoy haciendo otra cosa más es la famosa técnica tela de araña eso no tenemos que hacerlo no hacer múltiples operaciones que ustedes ya saben de que a veces este iniciamos una operación y se va en contraria y decimos no pues se va a regresar y abrimos otra operación ahí y no se regresa sigue subiendo no pues va a bajar y metemos otra abrimos otra operación y no la operación se va en contra pierde todas las las operaciones que metimos y perdemos entonces no tenemos que hacer múltiples operaciones eso es de la disciplina porque cuando no estamos disciplinados para nada cuando nuestra mentalidad no está bien definida entonces vamos nosotros a hacer múltiples operaciones vamos a meter bastantes operaciones o puede ser de que metí una operación a la baja y perdí bueno la siguiente otra a la baja y perdí bueno la siguiente otra a la baja y ya ni siquiera estoy analizando solo estoy metiendo operaciones por meter entonces no no meter múltiples operaciones muy bien otra cosa muy importante es que bueno cuando estamos empezando incluso ya cuando cuando ya tenemos un poco más de experiencia tenemos que tener cuidado también con vamos a ver como lo escribimos esperar entre operaciones si no importa si ganamos digamos que ganamos una operación y instantáneamente ganó la operación ok voy a abrir otra ahorita mismo eso pasa pasa a veces de que terminamos una operación y queremos meter otra a las dos tres velas a los tres minutos pero no tenemos que esperar ganamos una operación ok ya ganamos la operación vamos a calmarnos vamos a analizar nuevamente todo el contexto vamos a analizar todo el mercado para colocar otra operación no importa que me tarde cinco minutos diez minutos tengo que estar seguro de que la siguiente operación va a estar bien efectuada bien analizada entonces tenemos que esperar entre operaciones ya sea si la perdimos pues igual perdimos la operación vamos a esperar un cierto tiempo a que conozcamos que está haciendo el mercado y ahí vamos a operar nuevamente entonces no es hacer operación tras operación ni hacer múltiples operaciones en una sola muy bien el nuevo es gestión de capital para nosotros ser rentables y consistentes aparte de haber practicado lo suficiente en demo de tener un buen promedio de aciertos de tener una buena disciplina tenemos que tener una buena gestión de capital y como vamos a tener una buena gestión de capital bueno vamos a colocar ahorita aquí como vamos a tener una buena gestión de capital saber cuándo detenernos muy bien esto es muy importante saber cuándo debemos de dejar de operar saber cuándo debemos de cerrar la plataforma eqoption binary.com cualquier plataforma que estemos usando tenemos que saber cuándo detenernos cuándo dejar de operar cuándo dejar de operar porque ya hemos perdido lo suficiente o cuándo dejar de operar porque ya hemos ganado ya hemos cumplido nuestro objetivo entonces debemos de saber cuándo debemos detenernos controlar esto otra cosa es también saber la cantidad exacta del monto a operar es decir puedo hacer que mi cuenta sea de mil dólares y yo tengo que saber la cantidad exacta de cuánto voy a estar de cuánto va a ser mi monto de esa operación o de la operación que voy a estar realizando entonces imaginemos que voy a entonces imaginemos que tengo mi capital de mil dólares y que voy a operar con el 2% de mi capital que serían 20 dólares entonces yo sé que si durante toda la semana mi gestión de capital me dice que voy a operar únicamente con el 2% de mi capital total entonces voy a operar toda la semana con 20 dólares de mi capital total que son mil dólares entonces esto es saber la cantidad exacta de mi monto a operar no tengo que estar cambiándolo tampoco por las emociones entonces tengo que estar completamente seguro y conocer la cantidad de mi monto a operar muy bien que más tenemos que colocar aquí en nuestra gestión de capital también tenemos que colocar para tener una buena gestión de capital tenemos que conocer la cantidad de dinero que estamos dispuestos a perder o la cantidad de dinero que podemos perder entonces porque hay muchas personas que deciden operar con el dinero de la deuda con el dinero de la luz con el dinero del agua con el dinero de la comida y pues al momento de empezar a perder pues pierdes ese dinero al momento de empezar a operar perdón pierdes ese dinero y nuevamente tienes que recuperarlo entonces todo el dinero que vamos a usar para operar es dinero que nos sobra se podría decir dinero que no va a ser indispensable en este momento puede ser de que sea dinero de que nos vaya a servir bueno me va a servir ese dinero para comprarme qué sé yo una gaseosa para comprarme algo que no vale la pena entonces sí ese dinero sí puede ser para hacer mis operaciones opciones binarias pero si es dinero que va a servir para una medicina o algo así entonces no ese dinero no se toca tenemos entonces que trabajar con el dinero extra muy bien entonces acá ya tenemos cuatro aspectos importantes vamos a agregar uno más el último aspecto que es también importante son las emociones si ya lo hemos mencionado con anterioridad entonces las emociones es algo que tenemos que estar trabajando constantemente no es algo que en tres días ya voy a controlar mis emociones ya voy a poder operar bien porque estamos trabajando con dinero sí y el dinero es algo que si bien no es algo que todos tenemos miedo del dinero es algo que todos respetamos porque pues no nos podemos dar todos el lujo de perder dinero aunque lo hacemos constantemente desperdiciamos nuestro dinero en cosas que no tienen sentido pero pues tampoco podemos darnos el lujo de perder el dinero peor peor que para nosotros en latinoamérica a veces el dólar cuesta mucho y no nos podemos dar el lujo de andar perdiendo un dólar dos dólares solo porque sí ya que convertía nuestra moneda bastante entonces tenemos que tener controladas nuestras emociones siempre y para poder controlar nuestras emociones pues básicamente tenemos que tener lo siguiente tenemos que tener un buen promedio de ganancias tenemos que tener también buena habilidad experiencia bueno aunque la experiencia se gana con la con la habilidad entonces vamos a quitar aquí la buena habilidad que es la experiencia bueno van de la mano la experiencia y la habilidad un estricto estricta gestión de riesgo también vamos a colocar acá una buena disciplina muy bien entonces las emociones son muy importantes de controlar el resultado de tener el resultado de tener unas buenas emociones el resultado de poder controlar nuestras emociones vamos a colocar aquí el resultado el resultado de esto el resultado es de que vamos a tener una confianza sobre nosotros y sobre nuestras emociones entonces al momento de lograr una confianza sobre nosotros sobre nuestras emociones sobre lo que estamos haciendo sobre el análisis ya no vamos a necesitar de nadie más ya no vamos a tener miedo si ya no vamos a tener miedo de nuestras operaciones ya no vamos a tener que preocuparnos por las noticias porque nosotros tenemos confianza de que sabemos manejar la situación que el mercado nos va a estar presentando entonces las emociones son importantes también para conseguir entonces la rentabilidad y la consistencia necesitamos practicar un demo tener un buen promedio de aciertos tener una excelente disciplina tener una gestión de capital correcta y controlar nuestras emociones bueno acá es gestión de riesgo y de capital porque pues cuánto dinero vamos a arriesgar y cuánto van a ser nuestras operaciones y todo eso ok entonces todos estos aspectos de acá son importantes para poder llegar a ser rentables y consistentes o son importantes para obtener dinero que es lo que pues por lo que todos estamos sacando para obtener dinero para obtener una buena calidad de vida para poder comprar todo lo que querramos para tener lujos bueno para tener para tener dinero para tener todo lo que el dinero nos da para poder tener tiempo en lo que hacemos y todo eso entonces todos esos son los aspectos voy a cortar acá el video porque acá tengo ya lista la siguiente clase y también vamos a ir colocando acá más clases pero voy a detener acá el video para que no se haga demasiado largo entonces tal vez en los próximos días suba la siguiente clase espero que les haya gustado el video ya saben si les ha gustado dejen un like comenten cualquier duda que tengan cualquier sugerencia si el audio no se escucha bien si quieren que cambiemos alguna cosa en la forma en la que estamos explicando por favor dejen en los comentarios se les agradece el tiempo que han tomado de ver el video que estén interesados en aprender muy bien entonces esto es todo por hoy recuerden de suscribirse y de activar la campana por si necesitan o quieren que sean notificados cada vez que suba un nuevo video compartan también el video con todas las personas que ustedes creen que quieran aprender me gustaría mucho que hacer esto un poco más interactivo es decir que dejen sus comentarios y que yo en el próximo video pueda responder algunas dudas que tengan que podamos hablar de algún contenido que ustedes hayan dejado escrito en los comentarios también me gustaría hacer esto un poco más interactivo un poco más interactivo recuerden también de seguirnos en Instagram en Facebook y también en nuestro canal de Telegram nos vemos y tengan un excelente día en el próximo video Gracias.